Otra vez Rosé le queda para su zurda y otra vez enviados a que de meta Ninguna le quedó clara al marcapunte izquierdo Si, para agregar un poco lo que comentaba, lo que hablaba Juli de Leonardo Villalba Agregar que le dicen Keco, su apodo desde Argentina es Keco Y sabe más decir lo que dijo Juli, que debutó con Vélez Estuvo cinco temporadas y lo hizo debutar Gareca, obviamente junto con Bonillo en el 2013 ¡Ojo!